Hola a todos, Alex, al habla, estamos en Minecraft, en la serie más aburrida de la historia, dos episodios sesenta y uno. Vamos a... madre mía, hay un montonazo de bichos ahí arriba, tío. Joder. Bueno, pues vamos a subir. Llevo como para hacer dos, más o menos. Y vamos a ir con cuidado. No lo subáis todo de golpe, o subidlo hasta esa zona que hice ahí arriba. Poned un cofre y dejad ahí cosas, como vosotros veáis. O ponedlo directamente en Peaceful y construir en Peaceful, ¿vale? O sea, no es el fin del mundo. Pero bueno, tenemos esto, las vines están creciendo y podemos empezar a poner pistones. Necesitáis pistones, reston y... no llevo escaleras. ¿Me cago in? Ah, no he puesto escaleras. Voy, 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 voy. Te voy a hacer más escaleras de mano. He cogido todo. He cogido hilo y tal. Pistones y reston, pero me falta... Madre mía, amor hermoso. Se van a enfadar. Y yo me voy a cagar en todo. A ver, veinticuatro... Veintisiete. No, 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 no. Claro, se están cayendo y se están quedando a un golpe y tal. Algunos, otros caen mal, porque como las vines aún no han crecido del todo, creo. Pues eso. Joder. Realmente es un coñazo, no porque sea difícil, porque realmente lo único que tienes que hacer es no mirarlos. Pero es un coñazo para construir que haya bichos aquí arriba, así que... Yo de vosotros lo pondría en peaceful y ya está. Pero bueno. Ahora vamos a empezar. Ponéis un bloque, un bloque, un pistón y quitáis estos. Y ahora ponéis una fila de pistones. Mientras estéis aquí arriba ya no van a aparecer más. Llegáis hasta ahí y ahora repetís aquí. Ponéis... Vale, ahí no, pero bueno. Ponéis un pistón, un bloque. Un bloque, pistón CT. Y ahora sí. ¿Veis cómo es un coñazo, tío? O sea, digo, no es complicado, es un coñazo, tío. Esa es la palabra. Venga, largo. Déjame construir en paz. Vale, este sobra. Y ahora... Ponéis esto. Y hacéis una por encima. Muy sencillito. Tranquilamente, ¿vale? No hay prisa. Si hay endermans, id con cuidado, porque a veces los miráis sin querer y cosas así. Podéis hacer esto aquí. Para llegar hasta aquí. Ponéis eso ahí, si queréis. Aquí ya no pueden aparecer, porque estos solo son dos bloques. Así que ese... No hace falta que pongáis nada, porque no pueden aparecer ahí. Solo van a aparecer aquí. Es el único sitio posible donde hay tres bloques de altura. Hacéis todo esto. Y aquí lo mismo. Ponéis esto para que no puedan aparecer. Y ahora, pues... Bueno, vamos a usar nieve. Y subís al siguiente nivel. Y ahora nos queda poner aquí la reston y esto. Bueno, ponéis un gancho ahí, otro ahí. Uno ahí, otro ahí. Y ponéis hilo y reston y ya está. Esto es un nivel. Lo repetís tantas veces como os dé la gana y se acabó. Ponéis eso ahí. En cuanto llegue el último se engancharán. Ale, hop. No pasa nada porque no hay reston todavía. Nos vamos a este lado. Y vamos poniendo... Voy a tener que bajar ahora, eh, a por más cosas, pero bueno. He subido con lo justo más o menos porque no quería... ¿Veis? Ya están los dos enganchados. Y ahora simplemente necesitamos reston y ponemos reston. Pues desde aquí. A ver si ya está funcionando. Ya se ha caído. Ponéis reston hasta aquí. Y aquí repetir lo mismo. Vale, hop. Y ya hemos hecho un nivel. Y ahora tenéis que repetir esto pues tantas veces como os dé la gana. Simplemente contáis todo lo que necesitáis y repetís. En mi caso, pues, puedo hacer el siguiente nivel. Son... Bueno, ¿puedo o no puedo? Son 18 y 18. Sí, puedo hacer el siguiente nivel por pistones. Puedo. Pero me va a faltar hilo. Reston no, pero hilo sí. Así que simplemente voy a bajar a buscar más cositas. Y repetir, repetir, repetir. No voy a poder hacer tantos niveles como me gustaría porque no tengo tantos pistones. Y voy a tener seguramente que ir a buscar hilo de nuevo. Pero ya habéis visto. Es muy sencillito. Después vamos a tener que hacer aquí una cosa. Vamos a tener que poner agua y tal para que... Ya estamos teniendo aquí Ender Pearls. Porque, como sabéis ahora, cuando... Bueno, los Endermans caen y se quedan aquí atrapados. Ahora mismo no está hecho todavía. Por lo tanto, ahora están a un hit. O deberían estar a un hit. ¿Veis? Pero aún se pueden escapar y todo eso. Obviamente haremos anillos para que no se escapen. Y después ampliaremos esto. Pondremos agua de aquí para allá para que no puedan hacer TP, etcétera, etcétera, etcétera. Si no pueden hacer TP, no pueden aparecer los Endermites. Así que ya nos ahorramos eso. Solo hay que alargarlo lo suficiente. Ahora vamos para arriba. Vamos a construir el siguiente nivel para que veáis cómo se construye el siguiente. Aunque se hace igual. Ahora tenéis que poner la nieve encima del hilo. Y bueno, vamos a repetir. Vamos a construir el siguiente. Y después seguramente me tenga que ir a buscar alguna otra cosilla más. Voy a intentar hacer 4 si me basta. Con 4 ya tenéis una eficienta bastante buena. Si podéis hacer 6 o 7, mejor. Pero bueno, con 4 es relativamente decente. He cogido un poco más de todo. Bueno, ya veis que esto está ya... ¿Este no sé por qué se ha quedado ahí pillado, la verdad? Caerá. Si es que siempre caen, ¿vale? Siguiente nivel. Ponéis la nieve encima del hilo. Hasta aquí. Y hasta ahí. ¿Lo veis? Hacéis dos hileras encima del hilo. Como veis, está funcionando. Acaban cayendo, ¿eh? O sea, no os preocupéis. Acaban cayendo. Hacen un poco el tontete y eso, pero acaban cayendo. Así que... Y más ahora, que también yo estoy aquí y todo el rollo. O sea, que... Vamos, que funciona. Si no... Ya lo habéis visto en la otra serie. Que funcionar, funciona. Con este todo hecho y tal. Y yo no esté ni aquí arriba siquiera. Y no pueden aparecer en ningún sitio extra. Como ahí, por ejemplo. Y hacer cosas raras. Pero bueno. Hecho esto, pues ya sabéis. Ponéis un bloque ahí. Uno aquí. Podéis quitar esto. No pueden aparecer aquí. Son dos bloques. Y repetís. Piston Ct, piston Ct. Y hilera de pistones. Cosa más molesta, en serio. Bueno, pistón Ct, piston Ct, piston Ct. Es muy fácil, la verdad. Realmente, el gran coñazo es empezar. Una vez que tenéis ya un anillo hecho. Y tenéis sobre todo materiales. Pues ya está. Podéis poner aquí ya esto, si queréis. Hasta aquí. Repito. Dos bloques. No pueden aparecer. Y ahora, pues directamente, podéis poner este aquí. Y repetimos. ¡Oh, Dios! ¡Qué coñazo! Y me debería bastar para este nivel de sobra. Vale. Hasta ahí. No hace falta este, ya sabéis. Pero bueno. Si son bloques de nieve, como tampoco. Tenéis que ahorrar mucho, ¿sabéis? Son bloques de nieve. O sea que... Vienen así un poco embalados al principio. Me da un miedo, tío. Me asustan los jodidos, eh. Bueno, ponéis eso ahí, si queréis o no, o sí. Como vosotros lo veáis. Aquí, si lo ponéis ahí arriba, si hacéis solo ahí arriba, aquí dejáis un hueco de tres. O sea que... Me ha dado un golpe, no sé quién ni cómo, pero vale. Bueno. Ah, bueno, sí. Ya sé quién. Uno de estos se me ha asustado, pero bueno. Ahora el problema es que la redstone está por aquí. Entonces, haced la subida por este lado. Es la única diferencia. Desde ahora en adelante podéis subir siempre por aquí, porque por aquí nunca habrá redstone y podéis subir. Es la única diferencia. Realmente, hecho eso, estáis listos. Vigilad siempre, no dejar tres de alto, eh. En ningún sitio. Poned más bloques si lo necesitáis o lo que os dé la gana. Pero no dejéis tres de alto. ¿Veis ahí? He tenido que pasar. Parece que hay dos, pero realmente hay tres. ¿Lo veis? Entonces, eso lo tapáis. Obviamente. Bueno, he traído cuatro ganchos y repetimos. Un gancho aquí, un gancho aquí, un gancho allí. Y ya está. Si es que es muy fácil, la verdad. Si yo me las doy memoria, es que es fácil. Por narices. Ponemos redstone por aquí. Por aquí. Por ahí. Vale, hop. Y ahora desde el otro lado. Se ha quedado ahí pillado, no sé por qué, la verdad. Acabará cayendo, ¿sabes? Pero bueno. Y, ale, hop. Siguiente nivel. Hecho. Y ahora, pues, ya os podéis imaginar, ¿no? No tiene mucho misterio. No tiene mucho misterio. Repetimos. Voy a poner todo lo que pueda de este nivel. Todo lo que tenga. Que no creo que tenga mucho. Pero bueno, si puedo dejar al menos el de este puesto. Haced todos los anillos que podáis de primera. Y después, ¿sabes? O sea, si podéis hacer cinco anillos, hacerlos. De golpe. Porque después volver a subir sí que es un poco bastante coñazo. ¿Sabéis? Entonces. Dejar esto puesto. Todo lo que quede puesto, ya no lo perdéis. Porque si volvéis con, yo qué sé, catorce de estos. Porque, claro, no es suficiente. No los he puesto. Y después os caéis, pues habéis perdido catorce pistones. Si los ponéis, no habéis perdido ninguno. Entonces. Juno. Voy a poner uno más. He hecho media de un lado y ya no me queda nada más. Recordad. Aquí falta un bloque, ¿vale? Que no... Aquí pueden aparecer, ¿lo veis? Que son tres. Entonces ahí faltan dos bloques. Pero bueno. Lo dicho. Voy a pillar un... No sé yo si me basta, ¿eh? No sé yo cuánto hilo tenía. No me voy a tirar. Me iba a tirar, pero mejor no me tiro. Podéis dejar la zona de abajo preparada, si queréis, ¿eh? O sea, ir hacia arriba. Ahora haremos... Una vez terminado, tenemos que hacer anillos aquí hacia arriba, si queremos. Sobre todo los de aquí abajo, para que no se salgan. Pero bueno. Yo prefiero hacer los anillos de arriba primero y después centrarme en los del otro lado, si eso. Pero bueno. Cada uno. Con esto hacemos el siguiente nivel. O sea, que vamos a subir con esto solo de momento. Y... Eh. Me faltan los ganchos. Cuatro. Nivel a nivel, ¿eh? O sea... Es una pereza bajar, sí. Pero si morís, lo agradeceréis. Porque si muero... Ahora mismo solo pierdo pistones para un nivel. Nada más. Si lo llevo todo y me caigo, lo he perdido absolutamente todo. He perdido el 100% de lo que tengo. Y no me da la gana. Si tenéis una granja de hierro, pues os dará un poco igual. Porque diréis... Bah, pues vale. Me quedo una hora parado en la granja y ya puedo hacer otra vez todos los pistones. Pero yo no tengo eso. Entonces, pues eso. Tranquilamente. No hay prisa. Pues que he cogido la de esta, tío. Vamos por aquí. Madre mía, tío. Es que aparecen a saco en cuanto me voy, tío. Madre mía. Vale. Ponemos una de estas. Una de estas. Quitamos esto. Y repetimos. Hasta ahí. Hay un montón, ¿eh? Podéis hacer la que usa los pistones pegados. ¡No, no, no! La estoy encendiendo yo, ¿eh? Espérate. Vale. No la enciendo por alto yo. ¿Veis lo que pasa? ¿Veis cómo a punto he estado de morir? Y aún así no habría perdido prácticamente nada. Esto que llevo es basura, comida y unos pocos pistones. Pero casi muero, tío. Se ha vuelto loco el puto Enderman. Casi me la lía, tío. No llevo armadura tampoco, ¿sabes? O sea, no llevo nada, tío. Voy justo para sobrevivir. Y ya. Me ha quitado una de reston, el hijo puta. O la he quitado yo sin querer. Bueno, él no. No puede ser. Vale. Pues poner reston hasta ahí, ¿eh? Que si no, no funciona. Ojo, qué tonto soy, tío. De verdad. Como tenéis las vines ahí, pues siempre os podéis coger. Porque solo podéis caer por en medio. O sea que si mantenéis el shift os agarráis a las vines. Pues nada. Lo pondré mal todas las veces. Vale. Un segundo. Sobre todo eso. Esto es lo que tenemos que hacer. Bien. Lo hemos conseguido. Y... Ganchitos. Y repetir. Sobre todo repetir. Mola porque mientras estoy aquí arriba no aparecen más endermans aquí arriba. Pero en cuanto bajo a buscar recursos y subo, tengo aquí arriba una infestación. A ver. No pasta. Pues venga. Luego habrá que limpiar de todas maneras. Cuando hagamos el último anillo y estemos bajando, toda esta... Toda esta hilo... ¿Sabes? O sea, todo esto donde están las escaleras hay que quitarlo. Se queda pillado ahí el tío. No sé si es por algo de la snapshot, pero antes no se quedaban pillados, eh. De esa manera ni uno, tío. En las esquinas sí puede pasar, porque es cierto, que si el enderman aparece en este de aquí, no activa nada. Pero en cuanto se mueve sí lo activa. Entonces pueden pasar cosas raras, como que se quede un poco pilladete en la esquina a lo mejor. Pero vamos, que aun contando con esos fallos, la eficiencia de la de esta es altísima, tío. Y el coste de recursos es bastante bajo comparado con otras. Así que... Para mí es bastante worth it. Ya lo viste y se la sería más aburrida la historia uno, eh. Lo bien que iba esto. O sea, no es que vaya para nada mal. Otra por ahí. Hasta por aquí. Hasta aquí. Como hemos bajado mucho, podemos hacer un montón de anillos. Si lo hubierais hecho en línea recta, que se puede, pues la granja a lo mejor sería de... Cuatro anillos máximo. A lo mejor de esta manera podéis hacer realmente un montón, eh. Como diez o doce o no sé cuánto. Podéis hacer un montonazo. Yo para survival no lo recomiendo, eh. Tantísimos. Me parece un gasto de recursos bastante absurdo. Porque si ya subís al nivel máximo súper rápido, ¿para qué? ¿Para qué gastar tantísimo para subir cinco segundos más rápido, sabes? Es que no es necesario. Creo yo, eh. Pero vamos, cada uno. Vale, eso está. Pues mira, voy a dejar esto puesto ya que estoy. Si puedo. Esto fuera. Y repetimos la subida por aquí. Uno, dos. Tres. Cerramos por aquí si queremos. Vale. Nos falta eso. Hay que bajar. Tío, lo peor de bajar es que cuando subes está lleno, tío. Pero lleno, macho. Espérate. Nos falta ese ahí. Aquí nos va a faltar esto. Un segundo. Este es el tercer anillo ya, eh. Realmente. O sea que tampoco hay que hacer muchos más. Haré lo que pueda. Y estoy muerto. Ay, Alejandro. Bueno, menos mal. No tenía ni un pistón encima. Ni uno. Así que he perdido mierda. Pero bueno. Ah, Dios. Qué tonto soy. De verdad. Lo peor es la comida, tío. Espero que no haya caído la comida. Porque es lo único que realmente estoy obligado a tener. La nieve me da igual. Y él no tenía mucho más de nada. Pero bueno. Tenía que morir. Estaba. Hostia puta, claro que no tengo comida, tío. Voy a ir andando. Bueno, voy corriendo. Voy andando. Tengo que poder llegar hasta la trampa al menos sin morirme de hambre. Por favor, que haya comida. Si no, me suicido otra vez. Y ya pillo comida. Me voy a casa, cojo comida y vuelvo. ¿Veis? Esa tontería, por ejemplo. No quería caerme, tío. Pero me he caído. Si hubiera llevado todos los pistones encima, ¿qué? Ahora estaría llorando. Mucho, además. Vale, vamos. Llego. Mola cuando vas corriendo, tío. Cuando ya la tienes hecha, aún no, ¿no? Pero cuando ya la tienes hecha y vienes y ves todos los anillos. Y eso es súper espectacular, la verdad. Hostia, ya no puedo ni correr, tú. Ahí está en formación, ¿lo veis? Queda muy chula, tío. Porque queda todo igual, ¿lo veis? Queda muy chula. ¿Veis? Mira. Ya están empezando a caer. ¿Y eso qué? Ni está, ni es vamos. O sea, ni está ni remotamente terminado esto, ¿eh? O sea... ¿Eh? ¿Ha quedado algo por ahí mío? Mira esto, ¿eh? No tengo nada, ¿eh? O sea... Esto, vamos. ¡Oh, comida! ¡Oh, gracias, señor! Los que caen y se matan es porque las vines aún no han crecido del todo. Entonces hay algunos que caen desde demasiado alto. Caen desde un bloque de más y mueren. Solo es por eso. Cuatro ganchos. Vamos a llevar... Con 32 pistones acabo el nivel en el que estaba. Me voy a llevar solo eso de momento. Y con esto también termino. Solo con esto. Me voy a llevar un poquito más de nieve. Vamos a terminar el nivel en el que estaba. Pero bueno, ya estáis viendo que funciona. O sea, que realmente con lo que tengo hecho, que no son ni tres anillos acabados, ni eso, ¿eh? Ya está funcionando. O sea que... Vamos. Es que es maravillosa esta trampa, os lo digo. Maravillosa. Aún queda. La verdad es que lleva curro, ¿eh? Entre pillar los recursos, hacer los anillos y después arreglarlo todo. Porque al final tienes que arreglar todo y hacer la base y todos los anillos hasta arriba. Los anillos que son solo anillos. Que no requiere... Mira esto, tío. Claro, aquí... Tenemos que poner los de estos. Me he subido solo 32 pistones porque quiero acabar este nivel. Ya bajaré otra vez si hace falta, ¿sabéis? Como puedo morir, es lo que les digo, ¿eh? No os pongáis... Venga, venga, tengo que acabarlo. O sea, súper ansias porque vais a morir. Como yo, otra vez a lo mejor. ¡No! ¡Ay, Dios! Se me han puesto los testículos en la nuca ahora mismo, ¿eh? Así, rápidamente. Podéis hacer aquí una de esta, ¿eh? También si queréis. Es que esta puta bajada, este trocito es la muerte, tío. Hostia, me he quedado sin escaleras. Fíjate tú la tontuna. Vale, a ir a por más. Ah, es que no puedo. Tengo que hacer el giro. Vale, ahora bajaremos a por más. Ahora haré más escaleras. No, tío. No he hecho nada. Enderman de mierda, déjame en paz. No he hecho nada, tío. Hostia, hilo. No he subido hilo, tío. ¡Qué fallo! ¡Qué fallo más tonto! Hasta luego. Tengo que bajar a por hilo de todas formas. O sea que... Vale, pues vamos a dejar esto puesto al menos. Tengo que subir hilo, un gancho y escaleras de mano. Súper importantes, porque si no no puedo subir al siguiente nivel. Uf, y reston también. Madre mía. Paramos aquí. Cerramos. Siempre verificando que no pueden aparecer. Estos dos sobran. Si no los queremos tener aquí, los podemos quitar sin problema. Lo que pasa es que estoy enganchado a quitar un montón, pero vamos. Para que quede guapo, digamos. O al menos que todo esté idéntico, pues eso. Quitad los de tres, pero dejad los de dos. Vamos. Voy a subir para hacer el siguiente nivel. Me preocupa el hilo, eh. A lo mejor no tengo suficiente. Ahora mismo realmente tengo dos niveles, no tres, eh. No tengo tres. No, 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 no. El tercero no está terminado. Vale. Con el gancho este acabo. Acabo ese nivel. Esto ya, a ver si lo he visto. Esto ya funciona. A ver. Si tengo suficiente. Hilo, tío. He perdido el hilo que llevaba. Ahí está la putada. Me cago en... Escaleras tengo, no es problema. Tengo bloques de nieve, no es problema. Tengo ganchos. Tengo pistones como para hacer dos anillos más tranquilamente. Pero me falta hilo, macho. Me falta hilo. Increíble. Vale. Pues me voy a la... Me voy a la granja de arañas. Y a lo mejor me he dejado hilo allí. Sí. No, de hecho, seguro que en la granja de arañas tengo hilo. Vamos para allá. Seguro, además. Segurísimo. Segurísimo que tengo. Porque cogí el hilo que tenía en los cofres de la casa, no de la granja de arañas. Y por lo menos hay dos stacks en la granja de arañas. Por lo menos. Si queréis ir más rápido podéis dejar las cosas y suicidaros, eh. Y así volvéis a casa directamente. Los seis niveles son irrelevantes. Es como si tenéis 30, da igual. Una vez que la granja esté hecha subiréis el 30 en segundos. O sea que... ¿Sabes? Es lo de menos. Pero bueno. Por el tema de la comida. Cuando hice la misma esta en la serie Más Seguridad de la Historia 1, lo que me faltó fue hilo también. Estuve muy jodido porque no tenía granja de arañas en aquel entonces, en la primera serie. Y estuve súper jodido, macho. Vale, vámonos. Y ahora es por aquí. Madre mía. Madre mía. Madre mía, qué camino más tonto, eh. Mira que está lejos, tío, esto. Hostia, yo no había llegado el giro. La hostia puta tía. Vamos. Y por allí. Con que pueda gastar lo que tengo me vale. Si puedo hacer 4 anillos, perfecto. Si puedo hacer 5 anillos, perfecto. Y con eso yo ya lo doy por terminado. Como tal, ya funciona. Lo único que pasa es que seguramente en el siguiente vídeo hagamos dejarla bonita. Pero realmente, para que funcione, solo hay que hacer los anillos. Y eso ya lo estamos haciendo, así que... ¿Ves? Yo sabía que había. Voy a llevarlo todo. Fallo mío. Realmente tendría que haber venido yo a buscar las cosas aquí. Pero bueno, llevaba 2 stacks de hilo. Me habría bastado para hacer otro nivel seguramente, pero se habrá caído. Pero bueno, da igual. Tengo suficiente. Vámonos. Otra vez el caminito. Vámonos. Venga. No, no, hasta el fondo, ¿eh? No hay que pararse esta vez. ¡Yuhuu! ¡Ah! Aquí no lo tengo terminado, tío. Hay que terminar esto, ¿eh? Tengo que terminar esto ya. Tío, me gasto... Para ir al D-End me gasto a lo mejor 4 filetes, tío. O sea... Tengo que tenerlo en cuenta en mis cálculos. O sea, joder. Gasto comida a muerte para ir al Nether. Al D-End, coño. Aquí me falta hielo. Me falta de todo, tío. Venga, tira, anda. Vamos a subir un stack de hilo. Solo uno. Vamos a dejar los otros dos, por si acaso. Que me da miedo de morir otra vez. Sobre todo en las escaleras, tío. Joder. Súper raro. Vámonos. El caminito de aquí hasta la trampa también, lo mismo. Podéis hacer una vía del tren, lo que os dé la gana. Realmente, podéis ir andando porque tampoco pasa nada. Y total, una vez que os quedéis ahí, vais a estar mucho tiempo subiendo experiencia, encantando libros, tal. Aquí vamos a hacer toda la casita, digamos. En esta zona de aquí, pondremos una mesa de encantamientos, ese tipo de cosas. A lo mejor incluso movemos la escalera para atrás, ya veremos. Según las necesidades. Porque esto está muy cerca y no me acuerdo si eran 15 bloques o 20 bloques que pueden hacer TP los Endermans. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, vamos a dejar los dos stacks. Nos subimos un stack de hilo. Nos subimos... Subimos un stack de pistones, por ejemplo, para hacer dos niveles de golpe. Era uno y cuatro más, o sea, cinco. Hostia, redstone. Bueno, redstone la tengo puesta para un nivel. O sea, que me debería bastar. Subimos cuatro stacks de esto. Y así sí que estoy, ¿verdad? Yo creo que sí. Madre mía, mira esto, ¿eh? Y ni funciona todavía, ¿eh? Ni está terminado. Imagínate. Lo que os digo, es que... Me parece tan exagerado hacer diez anillos. Como hay gente que hace diez, doce anillos. Y yo, ¿pero para qué? O sea, si es que da igual. Mola, pero que tampoco hace falta, ¿sabes? Mientras sea eficiente, de rollo que subes al nivel 30 a cierta velocidad, ya está. Si es que no necesitan más, ¿sabes? Me deja las escaleras. ¿Sabía yo que me dejaba algo? No miréis, no miréis. No miréis a nadie. No, no, no. No estoy mirando a nadie. Ahora sí que no me gustaría morir, ¿ves? Porque llevo un stack. Sería bastante feo de morir esta vez. Y si caís en el centro aún, que se esparcen las cosas y que caiga algo al vacío es poco probable. Pero si caís aquí en el filo como he caído yo antes, he perdido cosas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Voy a poner escaleras por aquí, aunque luego tenga que quitarlas. Por comodidad. Solo por esta comodidad de hacer esta tontería, worth it. Hemos dejado la resta en puesta. No, tío, dejadme en paz, macho, por favor. Si es que no quiero ni miraros, pero me lo ponéis súper difícil que no pueda miraros. Se va a hacer TP aquí arriba. Pues que... Si ya no es porque me vayan a atacar o no, es que no puedo poner el hilo, tío. Dejadme poner el hilo en paz. Gracias. Gracias. No me dejan poner el hilo, se quedan ahí en las esquinas, tío. No puedo poner el hilo, eh, si están ahí. No puedo, tío. Espera. No puedo, no me dejan, no aparece la hitbox. ¡Eh! No me dejan, no. No me dejan. Que me da igual que te pongan nervioso, tío. Que es que me la pela, macho. Cáete ya, venga, tira. Tira. Vale, vale. Ya, gracias. Macho, es que quiero poner esto, tío. Dejadme en paz. Si es que es más coñazo porque se quedan ahí que cualquier otra cosa, eh. Que solo es que molestan. ¿Por qué no puedes hacer nada? Hostia, que me he dejado, claro. Un momento que me faltaba este enganche aquí. Y esto. Porque mientras estáis arriba, es lo que he dicho. Mientras estáis aquí arriba, no aparecen más. ¿Sabéis? Entonces es súper molesto. Solo para construir. Es una putada, la verdad. Pero bueno. O sea, de hecho ahora podemos poner lo normal. No van a aparecer más aquí arriba mientras estemos. No sé cuántos bloques. No... No... No sé cuántos bloques. Es que me mataba. Es que me pegaba unas patadas en la boca a mí mismo. Que no os hacéis idea, tío. He puesto la redstone y la he activado, tío. Yo mismo. O sea, me he activado... La trampa funciona, como podéis ver. Funciona. Hasta para humanos. Imbéciles, como soy yo Como mi propia persona He perdido el stack de pistones, tío Venga, por Dios Oh, Dios Cómo voy a hacer esta trampa Cómo voy a hacer esta trampa, tío Siempre tengo que morir, es que siempre tengo que morir Siempre Pero bueno, ya habéis visto cómo se hace Porque sé que la mayoría lo sabéis De sobra, pero sé que hay algunos que me han dicho Que tenían ganas de ver cómo se acababa Porque no la conocían, no la habían visto nunca Porque no han seguido la primera serie, o lo que sea Bueno, X, ¿no? O sea, que no todo el mundo sabe hacerlo todo, tío O sea, hay mil cosas que yo no sé hacer Y hay cosas que yo sé hacer que no saben ellos Entonces, ¿ya habéis visto? O sea, no tiene más misterio Simplemente, cuando lleguéis al último nivel Y que digáis, vale, este es mi último nivel ¿Sabéis? En vez de poner nieve Ponéis medios bloques En el último piso Para que, obviamente, no hagan spawn arriba del todo Y no pase nada Porque si ponéis una capa de nieve Arriba del todo Pues aparecerán arriba y no caerán Simplemente ponéis medios bloques Para que arriba no puedan Y siempre les obligues a aparecer En los niveles que tú has diseñado Entonces caerán ¿Sabes? O sea, así de simple No han caído los pistones, creo, eh Ahí están los pistoncetes ¡Oh! No ha caído nada, tío ¿Ha caído algo? El hilo, los pistones Los ganchos Pues está todo, tío Bueno, ha caído el pollo, creo Ha caído el pollo Y algo más habrá caído, ¿no? Bloques de nieve han caído también, seguro Pero bueno, no he perdido los pistones, eh No he perdido los pistones, macho Oh, me quedan aquí, pero bueno Vamos a subir 48 Que me baste para hacer un nivel Por si acaso Me dejo 40 más Voy a pillar dos stacks más de nieve He perdido el... Hostia, he perdido las escaleras Vale Bueno, hacemos 12 Suficientes Es que mira esto, eh En serio Es que es... Mira, endermites Ahí los tenéis Eso es porque pueden hacerse TP ¿Vale? Y este es el problema de las nuevas granjas Porque si te quedas parado Te dan ¿Vale? Y te pueden matar Así que eso lo solucionaremos Pero primero tenemos que acabar la trampa, ¿vale? Una vez que la acabemos Solucionamos ese problema Simplemente impidimos ¡Pero tío! ¡Qué rabia! Es que se vuelven locos a veces Lo solucionaremos impidiéndoles el TP Poniendo agua Ya veréis También, muy sencillito Si les impedimos el TP Listo, nos los cargamos y fuera No tiene mucho misterio Cosa que yo no sabía Por cierto Hay una probabilidad De que aparezcan endermites Si hacéis TP vosotros Con enderpearls Creo que es un 5% Un 1% O algo así Una probabilidad minúscula Pero la hay De que aparezcan Con vuestros TP Lo cual es una putada Vale, estaba haciendo esto Y me he caído Muy rico Vale, vamos a hacer El cuarto nivel Y lo dejamos Y después ya, pues, veremos Si me bastaban a hacer un quinto nivel Lo haréis Y no lo dejamos en cuatro O sea, no... Ya digo Hice cuatro Y fue perfecto O sea, que tampoco hace falta Comerse la cabeza Haré lo que pueda Por pistones, sobre todo A lo mejor me basta Para hacer 5 Pero no creo que me baste Para más, seguro No me lo puedo creer ¿Cómo puedo caer dos veces En lo mismo, tío? ¿Alguien me lo puede explicar? Por favor Vale, vamos a romper la escalera Dios santo bendito Alejandro Bien Es que me ponen muy nervioso, tío Parece que me van a dar Pero no No me dan A ver Ponemos esto Ponemos eso Quitamos esto Y venga A hacer otro nivel Uno más Bloque Pistón Fuera bloque Por favor Dejadme trabajar en paz Gracias Y ahora pues eso Nieve, nieve, nieve A ver si podemos dejar Este nivel hecho, tío No me va a bastar el hilo Me lo veo venir El hilo que llevo encima No me va a bastar Bueno, da igual No pasa nada Solo es bajar Vale, cerramos Ponemos esto Escaleritas Joder, que miedo, tío Cada vez que me subo las escaleras Me entran temblores Vale Listo Cuatro ganchos Venga, vamos a dejar el cuarto nivel listo Otro ahí Otro ahí Vamos a poner primero el hilo Y la redstone al final Que si pongo primero la redstone En cuanto pongo hilos Empiezo a activar ya 19 Justo Me basta Porque hay 19 bloques Ah no, claro No, no Eran 19 Pero hasta aquí De aquí hasta allí O sea Nope Vale Es lo que os digo Si ahora bajo Tal cual como estoy ahora Me voy Y digo Vale, ya está Cuatro niveles Lo dejo aquí Aquí Pueden aparecer Endermans Vale Entonces poned medios bloques Simplemente Por encima de este bloque Ponéis una capa de medios bloques Y ya está No tenéis que hacer absolutamente Nada más Eso es todo Vale Yo de momento lo dejo así Porque voy a hacer otro nivel Seguramente No ahora Ahora ya bajo Y lo podemos dejar por aquí Y ya Realmente lo que es la trampa como tal La doy terminada Ya habéis visto Simplemente es hacer niveles Niveles y niveles Haré todo lo que pueda Con los bloques que tengo Y en el siguiente vídeo Lo que haremos será dejarlo guapo Sin más O sea, simplemente gastaré Los pistones que me quedan El hilo que me queda Todo lo que me queda A lo mejor haré Yo creo que un nivel más No creo que me baste para dos A lo mejor No, es que no me va a bastar seguramente Para dos Pero bueno Un nivel más sí Serían cinco Más que suficiente No necesitamos 70 más Vale Con cinco Está bien Y nada más Para el siguiente Para lo que Vamos a dejar Para dejarlo guapo Vamos a necesitar Más nieve Tenemos Pero bueno Porque habrá que hacer Anillos aquí cada dos Hasta arriba Que es bastante sencillito No os preocupéis No en nada Solo en nieve Solo es el bloque de construcción Que queráis Y vamos a necesitar Para acá Bloques de construcción También para dejar esto Chulo Cubos de agua Y una vez que esté todo listo Nos traeremos la mesa De encantamientos Y librerías ¿Vale? Pero bueno Para el siguiente vídeo Ya sabéis Bloques de construcción Los que queráis Recomiendo nieve Porque simplemente es gratis Y nada más Vale Trampa de endermans Lista En el siguiente vídeo La dejamos guapa Vale Hasta el siguiente vídeo Lista Gracias.